La convocatoria a becas de ayudantías de investigación que financia la Universidad Nacional de Río Cuarto abrió el 14 de diciembre de 2016 y va a cerrar el día 24 de febrero de 2017. La convocatoria tiene prevista otorgar 120 becas de ayudantías de investigación más algunas becas que son ad honorem que se denominan colaboradores. Siempre y cuando los postulantes cumplan con ciertos parámetros podrán acceder a becas denominadas de colaboración. Tienen los mismos requisitos que la beca de ayudantías de investigación, pero no son rentadas. La Secretaría dispone de un presupuesto para financiar 120 becas durante los 12 meses del año 2017. Si se presentan más de 120 postulantes, que es el caso normalmente, ese es el caso, entonces habrá 120 que serán rentados y habrá un determinado número que se denominan colaboradores que cumplirán con su beca de colaboración, tendrán las mismas obligaciones que los ayudantes de investigación, tendrán un certificado de aprobación de su beca y se les requerirá también un informe al final. De estas 120 becas rentadas que normalmente se otorgan, hay un porcentaje que se destina a las becas denominadas renovación, es decir, becarios que en este momento ya tienen la beca y que deseen y estén en condiciones de continuar durante el año 2017 con su beca de ayudantía de investigación, entonces podrán acceder a lo que se denomina una prórroga de la beca. Normalmente es un 60-70% becas nuevas y el resto del porcentaje becas de renovación. Y justamente luego de las postulaciones, ¿cómo se realiza el proceso de selección y definición de los becarios? Bueno, una vez que cierra la convocatoria el día 24 de febrero, en la Secretaría de Ciencia y Técnica se recopila toda la información, se trabaja en el Consejo de Ciencia y Técnica en colaboración con las facultades, se hacen evaluaciones del plan de trabajo, del director, del alumno en cuanto a su promedio, su efectividad en las presentaciones de examen, su regularidad en la carrera que ha elegido y en base a eso se hace un orden de mérito. Los que queden dentro del orden de mérito ingresarán en la categoría de ayudantías rentadas y aquellos que les alcance el puntaje, es decir, que excedan un mínimo, podrán llegar a ser colaboradores.